La Policía Nacional Civil continuará brindando seguridad a los maestros en el presente año. Así lo dio a conocer Juan Carlos Luna, subcomisario de la PNC en Jalapa. Sí, efectivamente, a partir del día de ayer, día de ayer, martes, ya iniciamos con la actividad de darle seguridad a los maestros. Se inició ya a las 5 de la mañana con darle la seguridad necesaria. De hecho, ya se inició con hacer la orden de servicios para todo el año, de brindarle seguridad a los maestros durante los días de que ellos se desplazan a las escuelas donde ellos laboran. Por lo tanto, sí, ya hemos iniciado con esa actividad para que los maestros no sean víctimas de asaltos, como anteriormente se han suscitado hechos en los lugares, como hace todo en el área de Torero Carrillo. También se continúa también con la seguridad, donde el año pasado también se brindó lo que es en el área de San Pedro Pinturna. Por lo tanto, sí, tenemos ya elementos dispuestos trabajando en ello, dando la seguridad necesaria de los maestros. ¿Deberá haber alguna coordinación, subcomisario, ya que los maestros no todos van en grupo? Y esto, pues, el que se queda fuera del grupo mayor queda vulnerable a que sea víctima de los delincuentes. Sí, efectivamente, muy cierto. La vez pasada, el año pasado, hubo un desfase en donde algunos maestros, ellos se dirigían por sus medios sin seguridad, todo porque no había una coordinación, ¿verdad?, de que no se salía en caravana, ya que se habían dado las instrucciones y también ya se había acordado con ellos de salir en caravana para que ningún maestro se quedara sin seguridad. Esperamos de que este año lo hagamos de la mejor manera, como el año pasado, para que ningún maestro se quede sin seguridad, porque el año pasado sucedieron unos casos de que algunos maestros que iban por sus medios no esperaron la seguridad de la Policía Nacional Civil resultaron víctimas de asalto por no esperar la Policía Nacional Civil, ya que el acuerdo que se había hecho y ya se había hablado con ellos de que saliéramos todos con la Policía Nacional Civil en caravana para que no fueran víctimas de ningún tipo de asalto. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net